Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su canal Psycho Master. ¿Qué tal amigos? Tenemos una información de último instante, así que por favor acompáñame en la siguiente noticia. Muy bien amigos, como ya sabemos, el Ejecutivo ha hecho oficial que se va a entregar un nuevo bono. Ok amigos, es un bono familiar de 600 soles para aproximadamente 4.2 millones de hogares de beneficiarios. Ya se ha hecho oficial amigos en el diario oficial El Peruano esta información. Y en este video te voy a comentar quienes van a ser los beneficiarios que van a recibir este nuevo bono familiar de 600 soles. Ok, que va destinado para 4.2 millones de familias vulnerables. Por lo general amigos, este bono se va a entregar a las familias que se encuentren en la región donde se ha catalogado como riesgo extremo. Es decir, en las regiones con nivel de riesgo extremo por la pandemia, se va a entregar a las familias este subsidio de 600 soles de este bono familiar que el Ejecutivo ha anunciado que va a entregar. Como sabemos, estas regiones que son catalogados como nivel de riesgo extremo son aquellas regiones que han entrado, han entrado a lo que viene a ser una cuarentena estricta, una cuarentena obligatoria. Entonces, en un momento más te voy a mencionar entonces en qué regiones se estaría entregando este subsidio de 600 soles. Ok, mayormente para las familias de esas regiones va a ir destinado este apoyo económico que el Ejecutivo acaba de mencionar que va a brindar. A ver, la noticia gira en torno a lo siguiente, es completamente actualizada del día de hoy, como puedes ver, 27 de enero del año 2021. Se menciona que el gobierno entregará un bono de 600 soles a 4.2 millones de familias vulnerables en las regiones comprendidas en el nivel de riesgo extremo, a fin de enfrentar la segunda ola de la pandemia del coronavirus COVID-19. Ok, así lo indicó la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, a través de su red social Twitter. Indicó que complementando las nuevas medidas para combatir la propagación del COVID-19, el gobierno ha establecido las siguientes acciones. A ver, va a entregar lo siguiente, un bono de 600 soles para 4.2 millones de familias del nivel extremo. Apoyo tributario a empresas en regiones en riesgo muy alto y extremo, apoyo alimentario a ollas comunes y comedores populares, activación de mercados itinerantes. Ok, a ver, entonces, ¿quiénes van a ser los beneficiarios, amigos, de este nuevo apoyo económico de 600 soles? Es decir, de este nuevo bono familiar de 600 soles que se va a entregar. Por lo general, van a ser familias que se encuentren en las regiones que son catalogados como regiones de nivel extremo. Es decir, regiones que se han catalogado como niveles muy altos de contagio, por eso son niveles extremos. Por lo tanto, esas regiones han entrado a lo que viene a ser la cuarentena estricta, la cuarentena obligatoria. Y entonces, las regiones en las cuales se va a entregar este subsidio de 600 soles a las familias que comprendan o que estén dentro de estas regiones son. Las regiones comprendidas en el nivel extremo de la cuarentena son Ancash, Pasco, Junín, Huánuco, Huancabelica, Ica, Apuriman, Lima Región, Lima Metropolitana y Callao. En estas regiones hay una inmovilización social obligatoria por 15 días a partir del día 31 de enero del presente año. Ok, amigos, entonces en estas regiones, bueno, el Ejecutivo va a brindar este apoyo económico con la entrega de un subsidio de 600 soles para las familias que se encuentren comprendidas dentro de todas estas regiones que hemos mencionado. Ok, amigos, porque son familias que están catalogados en el nivel extremo de la cuarentena. Entonces, amigos, ya lo saben, entonces para las regiones donde se ha impuesto una cuarentena estricta, una cuarentena obligatoria, estas familias van a tener el apoyo económico. Ok, de 600 soles, por lo tanto, los beneficiarios van a salir de estas regiones. Ok, amigos, muy bien, entonces ya estaré informando más acerca sobre cuándo se estaría entregando, si es que hay que inscribirse o qué trámites hay que hacer. O sea, todos los detalles de este nuevo bono familiar de 600 soles estaré informando en los próximos videos. Cuídense mucho, amigos, nos vemos. O sea, todos los detalles de este nuevo bono familiar de 600 soles estaré informando en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.